muy buenas noches bienvenidos un sábado más sábado sabadete día de altcoins algunas han cumplido bueno ahora vamos a ver qué tal contra dólar y contra bitcoin pero bueno la cuestión es que está el mercado para por lo menos el de las principales porque está parado ahora bien quién nos roban a navidad yo creo que más o menos lo sabéis pero bueno vamos a verlo decía mark twain nunca he permitido que la escuela entorpeciese mi educación y creo que es una máxima guau a tener súper en cuenta escritores como mark twain que bueno de 1800 y pico mitad del siglo 19 otras han marcado mucho en eeuu por eso tienen quizás una forma diferente de pensar y hacer las cosas siempre van por delante siempre van a un poquito más un poquito más aunque otras no sean tan tan buenas tan bonitas ni tan guays pero bueno es lo que tenemos pero gente grande gente que a bueno pues hay más que te da más también de aquella porque incluso un poco posterior que es alexander 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 graham bell vale ya sabéis grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes y es cierto es decir hacer cosas importantes cosas que mejoren a todo cosas que vayan bueno pues rueden un poquito mejor e implican la cooperación de mucha gente más mentes que estén ahí pensando porque siempre sabes no más ven más dos ojos que uno ven más cuatro ojos que dos y ven más ocho ojos que cuatro esto es seguro y eso es uno de los valores en los que yo pongo la comunidad tanto la vip como la comunidad de alumnos porque el objetivo final es eso es decir tenemos una comunidad que hace cosas una comunidad que mejora una comunidad que cada vez tiene más gente evidentemente y que además cada vez tiene más gente formada por ejemplo la comunidad de alumnos cada vez tiene más gente formada y eso es genial yo veo muchas veces cosas que ponéis y digo guau 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 tremendo bien muy bien en fin vamos a ver quién nos roba la navidad aparte de la que nos podamos quitar nosotros mismos muchas veces por nuestra mala forma de hacer las cosas nuestra falta por ejemplo de formación bueno pues hay ciertas personas ciertos personajes que son en gran parte si no en toda culpables es que me toco los políticos me encanta meterme con ellos para no es que me guste es que nos lo ponen a huevo sobre todo los de nuestro país en el caso de los políticos por ejemplo los que vamos a ver ahora sean nuestros o no nos los tenemos que comer en este caso nuestro país las políticas económicas que está llevando a cabo no son precisamente las de frenar las cosas veremos a ver cómo sale cómo sale todo esto va a salir pues muy malamente muy malamente pagando todos pero no solamente es eso sino en los mercados que está pasando en el mercado que dónde está la pasta es otra de las cosas que quiero que tengáis claras porque hay gente que todavía de falta ese pequeño puntito vale por otra parte pasado mañana en mi cumpleaños así que a partir del lunes 30 por ciento de descuento en absolutamente todos los cursos los medios cursos los scripts una semana entera del 19 al 26 26 que raro cae este año bueno cae como cae yo nació un lunes 19 de diciembre de 1971 si en el siglo pasado ya lo sé y cae este año el lunes vamos a por ello vamos a comérnoslo venga vamos a ver cómo va esta gentuza desgraciada venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita la pequeñaja no tenía que estar hoy pero bueno se me ha escapado lo tenía de ayer hoy estamos quietecitos no vamos a ningún lado bueno pues a ver dos principales culpables que tenemos aquí aparte bueno de todos los gobiernos que se dejan hacer y deshacer sin contar con la parte de la guerra de ucrania pero por qué pues muy sencillo porque esa parte vino posteriormente o sea todo esto que se está produciendo ahora se iba a producir igual quizás esperaban que fuese más suave si no estaba esa otra parte no digo que no no digo que no vale no digo que no lo agrave o lo acelere yo creo que más bien lo acelera más que agravarlo porque el tema está en la gran cantidad de deuda y tenemos a estos dos sinvergüenzas vale que bueno pues ellos van de guay van de bueno de lo que luego irán de salvadores y lo primero que van a hacer es cargarse cargarse por completo la economía y luego dirán que ellos gracias a sus políticas vale las la economía ha salido adelante sea la que sea la política que vayan a llegar adelante que solamente pues creo que la saben ellos y su iba a decir su puta madre pero su madre que culpa tiene entonces bueno no voy a decir que es su puta madre vale no lo digo aunque ya no me molestice el vídeo pero que vamos a ver en fin estos dos señores son la hostia decían que la inflación era bueno es algo temporal algo era muy pasajera y muy light además iba a pasar así como como que era la que era la culpa del covid ah no era culpa de la política monetaria no 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 es culpa de putin ah no era por culpa de la política monetaria no 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 es culpa de ahora no hay gas en europa y sube todo y así suma y sigue suma y sigue suma y sigue claro muchos países hasta las narices de las políticas de estos subnormales vale pues que han hecho se empiezan a liar con china con rusia con india con brasil el famoso brics no y además van sumando gente que quiere también hacer cosas diferentes a las que hacen estos sinvergüenzas eh europa yo siempre he pensado vale y llamarme loco pero yo siempre he pensado que europa tenía que estar unida bien teniendo nuestras diferencias porque siempre hemos estado hostias toda la historia y otras veces pues las hostias nos las han provocado para que entremos y luego levantarnos como ya pasó en la primera y la segunda guerra mundial después de todo eso no hemos aprendido y nos guste o no nos guste la política que lleve rusia la política que lleven la gente que está más cerca de nosotros que son nuestros vecinos vale es decir las cosas que nos unen y lo primero que nos une es el territorio pues oye quizás quizás en nuestra alianza desde hace mucho tiempo debe haber sido de otra manera por otra parte respecto a lo que nos une principalmente y por eso nos comunicamos el habla hispana España y Latinoamérica debían ser uno de alguna forma también y no ha habido manera no ha habido manera porque bueno ya sabemos socialismos comunismos etcétera pues nunca nunca van a un puerto bueno correcto habrá gente que me diga que no esto es con política pero es que vamos yo vuelvo a repetir lo que digo siempre yo de los únicos países que he visto salir a la gente corriendo es de países socialistas y comunistas y no sólo eso sino que para saltar el muro o los muros o las fronteras les mataban por salir les mataban por salir y lo siguen haciendo cuidado no nos vayamos a engañar que eso sigue pasando hoy en el siglo 21 lo que es más fácil ponerse una venda en los ojitos y seguir adelante con el cinismo bueno antes de ir con el análisis algo guay que os quiero quiero que veáis un par de cosas que son interesantes importante todo eso que se ha liquidado estamos hablando de la liquidación de no sé cuántos bitcoins de no sé cuántas criptomonedas todo eso que se ha perdido todo eso que está cayendo es un montón un montón tener claro tener muy muy claro y esto es una una premisa en los mercados que alguien lo está comprando eso se nos olvida con una facilidad pasmosa pasmosa y yo cada vez cuando oigo mucha gente decir bitcoin a cero bitcoin ya se hunde ya van a hundir las criptomonedas ya dice bitcoin dice cualquier otro valor es que no lo estamos viendo reflejados en el resto de mercados ayer hablábamos de la correlación otra vez del SP500 que hay gente que se empeña en que no y bueno vaya cada uno cada uno se fustiga como quiere ¿no? y estamos viendo cómo está hundiéndose todo no solamente bitcoin y si bitcoin os voy a decir una cosa pasó hace nada es que tenemos memoria histérica para lo que queremos hace nada estábamos aquí abajo 3.800 pavos y menos en futuro es un poquito menos ¿vale? coño y nos fuimos directos a 69.000 el 69 casi 70.000 pavos ostras llamarme loco pero a lo mejor a lo mejor una vez que llegamos a donde tengamos que ir donde el mercado nos mande me es indiferente el número a lo mejor en el peor de dos casos a la vuelta vamos a intentar intentar por lo menos romper este doble techo que hay aquí y si intentamos romper ese doble techo que hay aquí pues digo yo que al menos iremos a 50.000 o 60.000 euros ¿sí? entonces si tú compras ahora mismo ahora mismo en 17.000 y te vas a 60.000 te has hecho un por 3.500 un 300 y pico por ciento yo no sé en qué mundo vivís y qué mundo os paga eso tocándose el vino porque en realidad te tocas el vino no haces absolutamente nada efectivamente correr riesgos por supuesto que sí altos no altísimos en este y en cualquier mercado pero bueno eso es una decisión que tiene que tomar cada uno y que tiene que ver cada uno y os digo que todo lo que está bajando y todo lo que se está liquidando está cambiando de manos a manos muchísimo más fuertes de las que tenían más fuertes y más experimentadas de las que lo tenían anteriormente sobre todo más experimentadas y nos van a meter unos latigazos en el mercado que vamos a flipar que vamos a flipar dicho esto vamos con bitcoin análisis estamos de paradinha vale en tierra de nadie para mí la tierra importante está en vamos a quitar estas dos líneas aunque la tengo aquí esta no sé por qué la puse ahí así esta sí sé por qué la puse pero la voy a quitar de momento ¿por qué? bueno, esa no me he equivocado esta otra sí ¿vale? ¿por qué? ya la he borrado ya que más la porque me interesan las dos líneas rojas que teníamos desde un principio y es en las que podemos trabajar y quiero trabajar hemos ido a alguna resistencia de estos máximos anteriores no hemos podido y nos venimos para abajo estamos perdiendo también esta zona de soporte que había por aquí con lo cual lo más probable ¿vale? es que podamos visitar zonas más bajas esto en cuanto a a la gráfica de diario esto no quiere decir que en cuatro horas o en una hora podamos tener rebotes interesantes en una hora si nos vemos estamos haciendo un estandarte que esto normalmente lo que suele significar es que seguiremos cayendo ¿vale? ¿qué está haciendo? espera el mercado a que abra el lunes ya está cerró el domingo en la zona de 17.775 según esto según una hora bueno cuatro horas se cerró en 16.730 bueno 16.730 16.735 17.000 joder es que fijaros son bueno 17.750 vamos a dejarlo ahí de momento ni para ti ni para mí entre medias entonces ¿qué quiere decir esto? que cerramos bastante más arriba de donde estamos ahora ¿no? ¿o no? 16.696 16.750 bueno bastante un poquito más arriba ahí más o menos ¿no? entonces de momento tenemos un gap que ha bajado pero está recuperando esa zona yo creo que a lo largo del día de mañana estará tonteando en la zona pues un poquito más arriba un poquito más abajo para luego decidirse tornarse a dónde pues donde marquen los mercados principalmente creo que todavía seguiremos bajando un poquito más si vemos la vela el RSI de 4 horas perdón vemos que hicimos el toque lo hicimos ayer recordad bueno pues de momento lo ha roto eso es bueno eso para empezar es bueno a ver si es capaz de dirigirse a la zona de 50 y bueno pues hacer algo hacer algo ya veremos el qué si lo vemos de un modo un poquito más grande seguimos todavía perder lo que se dice perder fuertemente y con ganas no hemos perdido estos mínimos ¿vale? que estaban dentro de esta línea de tendencia aquí estuvimos a punto de perderlos hemos llegado arriba y esos mínimos de momento no pero vamos que tienen pinta de que los vamos a perder y que nos podremos ir pues eso 16.000 eso por un lado ahora por otro me habéis preguntado en comentarios muy bien visto claro que este este take profit aquí de dónde narices sale y dice es que tú te pones cosas que ahí ya no nos acordamos de dónde ha salido bueno pues yo lo voy a explicar cuando hago mediciones de Fibonacci siempre busco el último impulso y el último impulso que hubo fue aquí ¿vale? del mínimo al máximo y miro a ver dónde narices podemos ir con él igual que puedo coger ahora mismo también esta caída ¿vale? desde hasta el mínimo y ver hacia arriba dónde sería el objetivo pues eso es el ejercicio que vamos a hacer ahora mismo entonces yo me cojo mi Fibonacci y digo desde el punto más alto hasta el punto más bajo de ese movimiento tacatás ¿vale? y me da ¿veis? este objetivo TP stake profit ¿vale? es el TP me da más me da unos cuantos más más abajo vamos a verlo aquí ¿veis? el siguiente ya me lo da bastante más abajo en 13.200 bueno este es antiguo este lo voy a quitar y el siguiente me lo da ya fijaros aquí abajo en 9.700 ¿vale? entonces bueno 13.000 y pico hasta los 12.500 bastante bastante interesante pero bueno en principio nos interesa dónde estamos ahora no lo que pueda venir después vamos a ir partido a partido no paso a paso entonces bueno pues este TP1 salió de ahí pues ahí está es una zona en la que hemos parado y este soporte que ahora es una resistencia pues es evidente vamos a quitar el Fibo es evidente que viene de soporte zona de soporte 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 resistencia resistencia ¿vale? es eso ahora mismo es una resistencia está como tal y la parte de abajo es un objetivo que venía de todo este movimiento ahora bien este otro movimiento que estamos haciendo puede hacer otro objetivo a la baja claro igual que lo hizo aquí tenemos aquí uno que medir pero también esta caída nos mide un objetivo al alza vamos a ver primero a la baja ya que estamos viendo a la baja pues vamos a ir desde el máximo que hemos hecho en este movimiento hasta el mínimo que se hizo ahí ¿vale? tenemos un mínimo y un máximo ¿vale? ¿dónde nos manda? ¡tachán! ¡ahí va! ¿dónde tengo la línea roja marcada? 13.750 ¿y por qué tengo ahí 13.750? no se me ocurre no se me ocurre por qué tengo ahí 13.750 bueno pues vamos a verlo ¿por qué tengo ahí 13.750? ¡ahí va! pues aquí hay un pico que aparece vamos a hacerlo así anda y por eso tengo ahí 13.750 increíble ¿eh? ¿veis? piquito vamos desde este triángulo que se formó para luego ponernos al carajo piquito resistencia resistencia importante ¿vale? y fijaros además no ahí ya no llega ya no llegaría ya sería riza el rizo entonces este piquito que tenemos aquí ¿vale? es justo donde nos marca el TP1 ahora bien el supuesto TP2 ¿vale? posterior que vendría si el movimiento es este fijaros donde nos manda nos manda a la zona de 11.138 bastante cerca bastante cerca ¿vale? de esta otra línea roja que tenemos aquí con estos máximos de aquí atraviesa aquí zona en la que estuvo tonteando y bueno vamos a ver porque en realidad él nos manda más bien a este pico ¿vale? a este pico que tenemos aquí previo máximo digamos precios máximos pre-COVID ¿vale? es donde nos manda o sea si yo lanzo vamos a hacerlo exactamente ¿vale? el precio máximo pre-COVID vamos a lanzarle aquí este un disparo ¡BANG! máximos resistencia aquí se apoya ¿vale? aquí tontea y ya después de apoyarse finalmente ras para arriba vale pues esa línea verde que acabamos de trazar en 10.547 vamos a ver nos coincide a ver si me voy a dejarlo justo en la línea azul ¿veis? del TP2 ¿se cumplirá o no se cumplirá? no lo sabemos yo no lo sé yo solamente yo solamente hago proyecciones sobre números y sobre posibilidades que hay en el mercado bien dicho esto vamos a hacer la contraria es decir de esta caída ¿vale? de esta caída alguno me dirá que no es que yo lo hago de otra manera ya es que yo la configuración que tiene este Fibonacci no tiene nada que ver con la configuración de Fibonacci que tenéis esta la tienen los alumnos y la gente que hace el curso viene el completo viene la segunda parte de análisis técnico bien pues ¿dónde nos manda el TP1 después de esta caída? ¿cuál sería su primer objetivo? el primer objetivo a marcar fijaros que casualidad que coincide con el máximo relativo anterior de todo este movimiento ¿vale? de toda esta caída ¡tachán! justo ahí 25.000 aproximadamente ¿vale? 24.500 y medio 25.000 25.000 a dejarlo ahí ¿y el TP2 ¿dónde coincide? ¡tachán! justo en los máximos relativos también anteriores en la zona de 31 ¡guau! no me lo puedo creer ¿vale? el 3 y el 4 bueno pues ya en la zona de resistencia muy importante muy muy importante que es esta línea que tenemos aquí ¿vale? ahí va a ser va a ser duro de pelar la zona de 36 37 pero primero hay que pelar otras así que bueno pues de ahí salen ¿vale? que sepáis que los objetivos que voy marcando y estos que voy poniendo salen de ahí ni más ni menos de mediciones yo no me los invento y digo aquí más o menos yo creo que aquí esta línea bueno a veces línea de tendencia sabéis que a veces que no las pongo muy allá no soy muy ducho a la hora de de dibujar bien pero realmente el resto sí tiene todo tiene sentido en los dibujos que suelo que suelo poner y en los objetivos que suelo poner bien dicho esto lo dicho más Bitcoin está bastante paradito es sábado no está muy aburrido está haciendo un estándar lateral sin mayor intención que esperar al mercado veis como encima el volumen se ha disminuido mogollón esto es totalmente normal a la espera de que pase mañana los mercados es cero una hecho tres cuartas de lo mismo una mierda que no va a ningún lado y el total market exactamente igual clavadito clavadito todo la dominancia de Bitcoin hoy cae bueno cae y ha subido esto que ha dado bastantes alas en algún momento a algunas altcoins que han estado bastante bien pero fijaros que en la línea que teníamos moradita justo ha llegado y se ha soportado ahí la ha vuelto a tocar otra vez para arriba la leche que le han dado así que bueno esto que quiere decir para mí que nos vamos a ir bastante más arriba vale esta línea moradita sale de este cierre de esta vela no con todas las mechas sale al cierre bueno a partir de ahí todo lo que vaya rompiendo hacia arriba hasta los siguientes puntos de pivote que los tenemos aquí en la zona de 4293 y luego ya no vamos a la zona de prácticamente de 44 pero aunque entre la de 4293 que es esta y este doble apoyo que hubo aquí que hubo aquí 1 y 2 pero bueno ahí tendremos otra pequeña batalla en la zona de 43 cada puntito de dominancia es tremendo pero fijaros también que por otra parte estamos llegando a una zona de desgaste puede ponerse a hacer aquí dientes de sierra como hizo esta vez y seguir subiendo hasta un objetivo más alto por supuesto que sí y creo que posiblemente lo lleve de esa manera no creo que lo vaya a llevar de otra manera si es que lo hace así también tenemos la posibilidad de hacer un doble techo con este punto aquí un doble techo y volver a caer cosa que sería muy buena para las altcoins contra bitcoin las altcoins bueno los cortos de bitcoin siguen cayendo esto es algo bastante bueno y positivo vamos a ver el lado negativo tenemos los cortos de bitcoin con atlas planet mainframe etcétera por cierto los cortos a medida que van cayendo el precio debería empezar a posicionarse más gente al alza además fijaros cómo están llevando una zona de desgaste importante en rsi en la parte positiva tenemos a rad o de un 41% muy bueno cere 870 lo he visto esta mañana y está bastante bien lead también lo he visto esta mañana y está bastante bien digibytes también un 570 melos true ah y aclarar algo por cierto lo que dije ayer acá habido tú con el tema de trust wallet a ver importante super importante trust wallet es de código cerrado pertenece a binance ¿cuál es la alerta? que si ellos cierran el grifo no es lo mismo que tenerlo en un ledger el ledger no puede cerrar el grifo el ledger está tu dinero dentro de la blockchain de bitcoin en ese caso al ser de código cerrado pueden cerrar el grifo y no entra ni sale absolutamente nada de ahí por muchas claves privadas que tú tengas ¿vale? por muchas claves privadas que tú tengas exactamente pasa igual con save pal por muchas claves privadas que tengas código cerrado chapan el grifo y de ahí no sale ni un solo satoshi ¿vale? esto es la gran diferencia la gran diferencia que hay entre los códigos abiertos y los códigos cerrados que aunque sea uno de código abierto también se podría ser controlable pero no es lo normal en su día este CZ se pensó que podía hacer eso con bitcoin que podía tomar parte de la red y bueno pues cerrar grifos y abrir grifos claro hasta que entendió cómo funcionaba el tema y dijo bueno vamos a hacer la BSC etcétera etcétera ¿no? todo lo que ha desarrollado en tan solo 5 años con la máquina de ingenieros que tiene y la burrada que ha hecho que es tremendo me parece espectacular ¿no? pero la realidad ¿vale? tanto de Trust Wallet como de Sixpal cosa que no pasa con otras Wallet ¿vale? de características muy similares pues oye a lo mejor hay que pensarse en qué Wallet hay que estar y sobre todo conocer dónde narices estoy ¿vale? podéis entrar por ejemplo en Exodus Exodus si es de código abierto es libre bla 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 mil cosas que tiene y no tiene ese problema ¿vale? a mí me decía no pero es que las por cierto tampoco tiene nada que ver el KYC es decir tú si no tienes KYC en Binance pero tienes Trust Wallet y tienes KYC ahí no tiene nada que ver no se cruzan ¿vale? o sea no eso no va a ningún lado pero sí tener en cuenta que si cierra imaginar mañana pasa lo que sea que yo no creo que vaya a pasar ¿vale? o sea yo no creo que vaya a pasar pero por si acaso tampoco pensábamos que se iba a ir FTX como se ha ido y en dos días ha sido tremendo pero por si acaso joder ¿qué cuesta poner a buen recado tu dinero? digo cautela cautela y después cautela bien sigo con el tema de las altcoins pues ha habido algunas que han ido bastante bien al día de hoy hasta los Axis se han repuntado casi un 4% y en el otro lado contra Bitcoin también ha habido algunas que se han comportado bastante bien y ya empezamos a ver algunos porcentajes que se están bueno como posicionando entonces muy atentos ahí hay otra un 2,5 contra Bitcoin es que estamos hablando de contra Bitcoin y estar muy atentos no ya pero en el momento que veamos que la dominancia de Bitcoin termina una carrera se viene otra de las altcoins contra Bitcoin ¿vale? así que estaréis con con un ojo en ese lado y recordar siempre ¿vale? siempre siempre tenerlo presente que cualquier caída del mercado esto no lo compramos nosotros ni lo compro yo ni lo compra otro todo este volumen que hay aquí no lo compramos los minoristas ni de coña ni de coña son las grandes chichas que están ahí acumulando en silencio con wallets que no les identifican con mil historias y oye dividiendo muy bien los wallets en wallets de 10 bitcoins de mil bitcoins entre 10 y mil para que no se detecten grandes movimientos así que tener precaución en ese aspecto y tenerlo muy en cuenta que lo que tú dejas caer lo coge otro y ese otro lo vas a ver aprovechar muy bien que la gente que está entrando a controlar ahora mismo el mercado tiene muchísima más experiencia y los que estaban antes jugando con nosotros eran unos pringados y eran pues chavales tipo el banquero frito el bankman pride y compañía que se pensaban que bueno pues juventud sus ganas y demás a ver bien le podían con el mercado y el mercado se los ha comido con patatas fritas nunca mejor dicho así que chicos chicos como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez que vale la pena para cuando vienen estas oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia